En Buscando a Timbiriche, la nueva banda, los creadores son claros con lo que buscan. La llorada y el drama, olvídalos, ya no van a funcionar. Es la parte de un grupo, tiene que ver la actitud, la disciplina, compromiso, todo. Y este domingo dos alumnos serán dados de baja. Verónica, Mariana, Sofía, Gustavo, David, Yurem, tú decides.